Oh, gran señor Pachacútec, hijo de Wiracocha y Mamaquilla, hermano de los Apus y dueño de almas y corazones. El sol, mi padre, y todos nuestros dioses celebran las atinadas decisiones, ahora nos toca ir por el oeste hasta el mar de Mamacocha. ¡Ah! Reuniré al ejército, mi señor. Será una dura batalla, de la que saldremos victoriosos. ¿Tanta gloria podrá tener este inca conquistador? Así es, señor. Y no solo conquistará hombres, sino también corazones. Y habrá uno en especial que será conquistado por el amor. ¡Los incas están llegando! ¡El inca Pachacútec a la cabeza! Estamos preparados para la guerra. ¡No nos someterá! ¡No nos someterá! ¡No nos someterá! Ponemos la libertad de nuestro pueblo a la decisión del sol. ¡Nuestro Dios! Señor, grande eres, y para ti no hay nada imposible. Vencierasme con tu nobleza a no tener ya el alma esclava de otro dueño. Nada debo pedirte, pero si te satisface la gratitud de mi pueblo, ¡ruégote que des agua para esta comarca! Discreta eres, doncella de la negra crencha. Y así me cautivas con tu mirada, como también con el fuego de tu alma. Adiós, ilusorio y ensueño de mi vida. En diez días verás realizado lo que me pides. Adiós, y nunca te olvides de tu inca.